La decisión de venir aquí a estudiar a Costa Rica, uno por la incertidumbre que existía en el país. No sabíamos, en mi caso, pues mi universidad no había dado como que datos oficiales de que iban a cerrar o no, pero pues preferiblemente yo preferiría aquí para no seguir como que teniendo esa certidumbre. Aunque su universidad no fue clausurada, él ya no se sentía seguro en Managua, debido a la crisis política que atraviesa su país. Es uno de los 33 estudiantes nicaragüenses que buscaron refugio en Costa Rica para estar a salvo y poder continuar sus estudios superiores. Y desde este lunes forman parte de la comunidad estudiantil de la Universidad de Costa Rica. En algún momento podríamos pasar por eso y por qué no ponernos en los zapatos de nuestros hermanos que están aquí a nada, verdad, a la par y pues nada, yo creo que es apoyarlos y ser empáticos como costavicenses. Es importante que ellos puedan continuar su educación por lo menos en estos tiempos de crisis política y no hay que dejar de ser, tener ese sentimiento humanista de ayudar a los demás, por lo menos a nuestros hermanos nicaragüenses. En total la UCR recibió 55 solicitudes de estudiantes nicaragüenses, de los cuales se aprobaron 45, pero solo 33 de ellos lograron completar los trámites para matricular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!